Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lartenes de su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, suscríbanse de una vez, activen la campanita al like en este video, compartan el canal, van a tener la mejor información del América, las mejores transmisiones, los mejores directos y los premios, ustedes entran a los en vivos con sorteo, contestan una preguntita y listo, ganan, porque aquí si los premiamos, si pensamos en ustedes muchachos, recuerden también la tienda Pasión Americana, 311-823-3376, Sandrita está con unas promociones increíbles, pídanselas, camisetas, gorras, maletines, calzado, lo que ustedes quieran de la América, si quieren algo del fútbol internacional, ella se los tiene, al mejor precio, no lo piensen más, háganlo. Y bueno muchachos, voy a hablarles hoy del tema Rodallega a cómo está, cómo está en este momento mejor, un tema de un jugador que está sonando, también lo del lateral izquierdo, vamos a ir hablando de cada cosita de a poco, porque es bien, bien importante esto que sucede en América, América se está moviendo, sigue buscando, y bueno, del tema Rodallega les voy a contar de una vez, porque está la situación, digamos que en un tire y afloje, muchos que dicen que sí, otros que dicen que no, que no llega, que sí, que no sé qué, y la verdad es esta muchachos, ayer Petiso Arango, sacó un envío, muy importante, Petiso como siempre, hablando las cosas claras, dejando las situaciones, eh, bilucidadas, y en este caso, pues Petiso decía que Rodallega no llega a la América, que esa es una realidad, sé que muchos están ilusionados con la llegada de Rodallega, o estamos ilusionados, porque sabemos que puede aportar liderazgo, fútbol, gol, goles, su experiencia, puede ser un también relevo para cuando Adriancho no esté, todo ese tipo de cosas, que de verdad son muy, pero muy importantes, ¿cierto? Y en ese caso, también hay que tener en cuenta, el tema de presupuesto, Rodallega hace poco, en una entrevista con el Gato Arce, excelente entrevista, pues casi que se regala, el hombre tiene deseos de venir, y él lo ha dicho, una, dos, tres, cuatro, hay chistes hasta de, humo nunca llega, bueno, muchas cosas, pero la verdad de todo esto, muchachos, es que Rodallega no es un jugador barato, eso lo sabemos, América ya ha hecho una inversión grande, y en su posición hay muchos jugadores, como lo dijo Don Tulio Gómez, ¿cierto? Yo pensaría de verdad, ahí es mi pensamiento muy personal, respetando a Hugo, que si él tiene el deseo, tiene que hacer una, a la Darwin Quintero, a la Adrián Ramos, que teniendo opciones de ganar mucho dinero, inclusive un salario bastante alto donde jugaban, pues llegó, se cuadraban el salario y llegaron a América sin problema, dejando dinero en el camino, si él quiere, eso lo puede hacer. Él ha dicho que nunca ha hablado de plata con Don Tulio, lo dijo ahí en esa entrevista, pero Don Tulio también, pues, sabe lo que es tener a Rodallega y lo que es pagarle, eso está clarísimo. Entonces, ayer salía una versión en redes donde decía que Rodallega se reuniría con Don Tulio Gómez hoy, y que hoy se cuadraba todo, que hoy era el sí o el no, pues resulta que Gato Arce, nosotros siempre damos crédito a los periodistas porque hacen un trabajo espectacular. El Gato Arce llega y dice, venga, no hay ni hora, ni día, este fin de semana todavía para la reunión de Rodallega y Don Tulio. Sale Don Diego Saviola, también periodista muy connotado, y dice, hoy, hace pocos minutos, lo de Rodallega se enfrió. Entonces, muchachos, la verdad, ese tema está cada vez más frío, se los digo, Petiso dice que no llega, que el hombre ya está mirando a Brasil. Entonces, ¿qué decimos nosotros ahí? Rodallega no va a llegar, muchachos. Rodallega no va a llegar. Además, esta semana se dio la renovación de Daniel Mosquera, un jugador que juega en ese puesto. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Tres delanteros, nueve. Adrián Ramos, el caso de Suárez, que es un jugador que yo sé que la va a romper en América. El caso de Daniel Mosquera, mi hijo, al que le tengo mucha, mucha confianza en que va a poder despuntar aún más de lo que hizo el año pasado, donde anotó cuatro goles en pocos partidos. Ya, un jugador de mucha capacidad. Y no se olvide, yo le subí un video con Darwin Quintero, haciendo goles como nueve, porque él ha jugado de nueve y tiene más de 140 goles en su haber, en su carrera. Entonces, Rodallega, yo lo quiero, a mí me gustaría. Hombre, es que mirar al banco y sale Adrián Ramos entre Rodallega, donde el equipo contrario, ¡ay, ay, ay! ¿Sí o no? No es lo mismo que pasó el semestre pasado, que salía Ramos y entraba el Barbas Quintana, con todo respeto del Barbas Quintana. ¿Cierto? Pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, ahí está ese tema de Hugo Rodallega, que de verdad, pues, es un jugador que todos queremos en América, que hay un deseo, que él dice que quiere, que patatín, que patatán, y bueno. Les voy a hablar de otro jugador, aquí, de el señor Johan Caballero, que Petiso contaba. Yo les trajo un video, él ha sonado mucho. Es un jugador interesante, no vamos a decir que no, un jugador interesante, muy joven, de 24 años, que estaba en Bucaramanga, que en el 2022 jugó 38 partidos, marcó 4 goles. Es un extremo, ¿cierto? Y es un jugador que, de una u otra forma, vendría a dar una mano y con un gran futuro. Eso está clarísimo. Pero venga, de verdad, América necesita a Johan Caballero. Y Petiso dijo que no, y yo estoy con él. O sea, es que América tiene... Snake D'Hermena, Christian Barrios, Andrés Armiento, Darwin Quintero, todos juegan por ahí. Todos juegan por ahí. Luis Mosquera, que es 10, también puede jugar de extremo. Ratón Quiñones, a veces lo hace como extremo con el propio Guimarães. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad hay espacio para otro extremo? Este jugador está descartado en América. Lo comentaba Petiso Arango ayer también, y yo no le veo dónde pueda estar. Ahora, el tema del que muchos hablan o hemos hablado. Ayer ustedes vieron el programa, ahí está subido. Con todo lo nuevo en América, nos dejamos al día. Lo pueden ver, le hablemos de la Mechita, nuestro programa semanal. Y hablábamos del lateral izquierdo. El lateral izquierdo que de verdad, nosotros pensamos que América necesita. Pero, ojo, en América la política cambió. Si el año pasado casi no vimos a nuestros canteranos jugando, este año los vamos a ver en todo lado. Yo no digo que de titulares, pero sí de opciones. Y eso es algo que dijo Mauricio Romero, lo dijo el propio Tulio Gómez. Nos lo comentó acá en la entrevista que tuvimos. Y fue claro, necesitamos darle salida a los canteranos. Ustedes saben que yo soy un enamorado de los canteranos. Tengo más hijos que un berraco que veo medias vidas. Ustedes mismos me lo dicen. Y hay una situación ahí. Y es que, de verdad, los canteranos en América no tuvieron tanto espacio en el 2022. Y América necesita vender jugadores. Y se cuento que las entradas, que las camisetas, que el merchandising, todo eso sirve. Pero la razón de ser de los equipos en Colombia es la venta de jugadores. ¿Ya? Y América necesita protectar a sus divisiones menores. Para eso la rescató Don Tulio Gómez. Para eso se ha hecho un esfuerzo. Hay una secretaría técnica, un plan de trabajo. ¿Ok? Entonces, lo del lateral izquierdo, muchachos. Que inclusive se venía manejando. Se habló de Christian Maffla. Un jugador que a mí personalmente, en la parte técnica, no tengo ningún reparo con Christian Maffla. ¿Cierto? Pero, hay un tema de pronto de... ¿Cómo se dice? De pechito. Que a mí Christian Maffla sí me deja muchas dudas, tanto internacional como en Cali. Que era muy pechifrío. Pues eso se cayó. Y lo que comentaba ayer Petizo, y que yo estoy muy de acuerdo, que creo que hay que darle la opción, es a otro de mis hijos. ¡Ay! ¡Ay! Ahí lo ven arriba. David Contreras. 19 añitos. Jugador que realmente empezó como extremo. Y ahí lo vemos. Pero que en la selección colombiana han puesto de lateral izquierdo y la está rompiendo, sub-20. Y sería un cambio para Brian Vera. ¿Ya? Cuando Brian Vera tenga que jugar de central, porque lo hace muy bien, todo este tipo de cosas. ¿Quién estaría ahí? David Contreras. Ahora bien, no nos olvidemos que Ratón Quiñones puede jugar por izquierda también. Si se necesita. Entonces lo que dice Petizo es que esto se está enfriando y que van a optar al final por dejar a David Contreras. Y darle la oportunidad a otro canterá. Así están las cosas en América. Así es la actualidad del equipo rojo. Espero que les haya gustado el video, muchachos. Quiero leer sus comentarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Hay que darle más oportunidad a los canteranos? Yo pienso que sí. Pero esa oportunidad tiene que venir acompañada de no meterlo a todos así por meterlos. No. De irle dando minutos, no tirarle la responsabilidad totalmente, porque si le tiran la responsabilidad, seguramente les va a pesar la camiseta de la América. Si les va mal la hinchada de la América, lo digo respetuosamente, pero nosotros buscamos resultados y de pronto no va a haber esa paciencia. Pero si los meten, hago un llamado, muchachos. Hay que tener paciencia. Yo acá en mi canal le he apoyado a jugadores como Kevin Andrade. Me han madreado, me han dicho de todo. Mi hijo, que es uno de mis hijos, en su momento Pablo Ortiz, Santiago Moreno, Emerson Batalla, me decían que yo los alaba. ¿Ya? Pero ahí van. El mismo ratón Quiñones. Y yo seguiré apoyando a estos jugadores porque de verdad son jugadores que a mí me parece que son el futuro del equipo y la América tiene que llenarse de sus jugadores de fuerzas básicas. La verdad, cada vez es más difícil en el mercado conseguir jugadores buenos a buen precio. Y si tienes un trabajo en canteras, hay que aprovecharlo. No puedes tirarte todo un equipo de cantera. Tenés que rodearlo, pero tenés que ir sacando esos jugadores de a poco, de a poco. Y América está haciendo eso. Por eso Carlos Fernando Asprilla lo incorporan al cuerpo técnico de la América, ¿cierto? para que pueda tener esa posibilidad de ayudar a subir los jugadores de la cantera. Él los conoce a todos. Entonces, muchachos, así está el tema. Los leo. Si les ha gustado el video, no olviden el like, compartan el canal, suscríbanse. Van a tener muchas cosas acá. Nos preocupamos por ustedes. Si los premiamos, no es subir y subir información, sino también pensar en que ustedes están siempre ahí. En Bogotá, María Antonia Scandi. Detalles, desayuno sorpresa, el 321-384-63-96. Los atiende Danilo Fajardo, documentarista del canal. Le dicen que lo vieron acá. Igual a Sandrita de la tienda Pasión Americana les da descuentos. A nosotros nos ayudan, como siempre, siguiendo también nuestras redes sociales. Saben que estamos en Facebook, grupo y página de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba la Mechita 11. Y arroba Jairo Lartes, que es mi Twitter personal, va a estar enterado de todo, todo lo de la América. Apoyar. Veo voces disonantes que de pronto no les gustan muchas cosas de las que se están haciendo. Yo creo que hay una buena base más lo que se trajo y yo confío. ¿Me gustaría arroba llega como ustedes? Sí, muchachos. No le puedo mentir. Pero no se va a dar. Hay que salir con lo que hay, que me parece que es suficiente para dos torneos no más. Liga y Copa, no tenemos más. Si tuviéramos Libertadores suramericana, yo llego y les digo, muchachos, la verdad es mejor tener un plantel más amplio y de más jugadores de experiencia. pero aquí creo que esto nos puede servir y hay que sacar a muchachos como Contreras de las inferiores y mostrarles. Un abrazo, cuídense y hasta pronto.